¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este Road to Level 100 que estamos realizando con un Warrior, Draenie! Perdonad mi cara de sueño, pero me acabo de levantar de una siesta revitalizante y tengo ahora mismo los ojos así como gotas. Deciros que hoy vamos a contar esa magnífica historia de amor, que estáis todos encantados, bueno, encantados de estar escucharla, pero estáis ilusionados por escucharla. Y vamos a proceder a contarla dentro de nada, de unos minutitos. Primero, dar las gracias por el recibimiento que están teniendo los directos, que es increíble la verdad. Me seguís, el otro día fueron 6 horas y me consta que estuvisteis varios de vosotros siguiéndome las 6 horas del directo. Ya sabéis que estuvimos jugando al Diablo 3 en un Road to Level 70 que se quedó a 20 niveles todavía de finalizar. Así que seguramente, pues en estos días, alguna hora que tenga libre o de sobra, pues enchufaré el stream y me dedicaré a eso. Lo otro que os quiero decir es que, bueno, la idea esta que hicimos de jugar con vosotros, que estuvimos jugando un par de VG, pues la quiero llevar a cabo. Lo que pasa es que, obviamente, para eso necesito tiempo, tiempo que no sea del que ya dispongo en los días, pues, ordinales. Que vienen siendo, pues, básicamente los días que tengo raid, porque me sobra poco tiempo y, bueno, ya sabéis, tengo que atender, pues, otras cosas en mi vida y no puedo andar perdiendo más tiempo jugando. Así que probablemente voy a coger como día oficial para hacer eso los sábados. Todos los sábados, pues, intentaré hacer un streaming de una hora y media, de dos horas, en la cual, pues, va a ser para jugar con vosotros. Ya os dije que, bueno, pues vamos a jugar, pues, ya sea al Diablo 3 o al World of Warcraft o a juegos en los que podamos jugar todo el mundo. Bueno, esto me refiero a que, en los juegos antes mencionados, solo podéis jugar conmigo por la gente que se ha ido a Europa, mientras que la gente que me seguís desde Latinoamérica, pues, no os queda otro remedio que quedaros viendo el streaming o haciendo otra cosa, obviamente. Entonces, bueno, creo que es una buena idea. El LoL no, porque es un juego que detesto, lo odio con todas mis fuerzas. Más que nada, no al LoL en sí, pero sí a la comunidad que lo forma, que de verdad que es lamentable. Así que, bueno, lo que os he propuesto es que os bajéis el Smite, que es otra Dota, solamente que con un estilo diferente. Y si queréis, me podéis dejar también en los comentarios de este mismo vídeo otros juegos que sean gratuitos y que se puedan jugar, pues, a nivel global, que no haya, que no esté diferenciado por servidores, ¿no? De Europa, Asia y América. O al menos que sí te pueda descargar el servidor europeo y que sea gratuito. Me lo dejáis aquí abajo en los comentarios y nada más. Y bueno, vamos a empezar a contar la historia. Creo que tenemos, sí, tenemos tiempo de sobra, son 17 minutos. Además, no creo, no sé si lo contaré con todo el lujo de detalles, pero bueno, si me dejo algo, pues ya lo intentaré rectificar en el próximo vídeo. Mientras, como ya sabéis, seguimos subiendo aquí. No me van a matar. No creo que me maten en esta serie, debido a que, bueno, voy con las reliquias, voy con todo el equipo que se puede llevar. Y sería muy complicado que me llegasen a matar. Pero bueno, vamos a empezar con esta historia de amor. Bueno, básicamente esta historia empieza, pues, una vez que yo no estaba jugando a World of Warcraft y conocí al... Bueno, a un buen amigo mío, que sigue siendo un muy buen amigo mío, que es actualmente, pues, el novio de otra amiga mía. Esto no tiene nada que ver, simplemente para poneros en situación. Este amigo, pues, me empezó a hablar del World of Warcraft, de tal y que cual, de que estaba en una hermandad. Y me empezó a picar el gusanillo. Cosa que hizo que yo volviera de nuevo por estos lares. Hace ya cosas de un año. Un año o dos años, ya no recuerdo demasiado bien. La cuestión es que, bueno, me dijo que... Yo le dije que sí, que quería volver, pero que no quería volver al nivel que estaba rodeando antes. Que era, pues, el nivel de Nesgen, que era una hermandad que antiguamente estaba a la cuarta de España. O al nivel de Insomnio, que era la que estuve anteriormente a esa. Le dije que, bueno, que me apetecía volver a jugar, pero de una manera un poquito más calmada, ¿no? A mi rollo, a mi ritmo, en una raid, pues, un poquito más casual y tal y que cual. Y aquí es donde empieza ya, pues, empezamos a a hilar, a hilar con los protagonistas de esa historia. Pues, él me dijo que, bueno, que él conocía... No sé si tengo la piedra. Él me dijo que él estaba en una hermandad, que conocía al GM, que era amigo suyo y tal, ¿no? Entonces, pues, me dijo de entrar a esa hermandad y yo que me metí, ¿vale? En ese momento, pues, bueno, me metí en esa hermandad, todo más o menos iba bien. Yo conocía al chaval, era aquí de la ciudad, no era de Córdoba, donde vivo. Pero, bueno, era... vivía por esta zona. Entonces empezamos, bueno, pues, eso, a entablar una amistad. Creamos un grupo, porque yo antes, bueno, pues, salía con mi pareja y otra gente, pero que no tenía nada que ver de World of Warcraft. Y al final, pues, nos juntamos, nos conocimos un grupito que teníamos este hobby en común. Y la verdad es que, a día de hoy, a excepción de los dos protagonistas, pues, este grupo se mantiene, hacemos nuestras quedadas, quedamos por aquí a tomar café, a salir, en fin. Que, la verdad es que, en lo personal, he salido ganando, ¿no? Con haber conocido a nuestros dos protagonistas, porque me he quedado con un grupo que es, pues, excepcional, ¿no? En lo que viene siendo la parte personal y lo que me aporta en mi vida a día de hoy. Voy a poner aquí ahora unas de estas de arcoiris, de un poco Rainbow. Pero, bueno, pues, empezamos a quedar. Yo, la verdad es que, de esta persona, pues, al principio ya le dije yo a mi pareja que no me fiaba ni un pelo, pues, porque era un poquito rastrero, ¿no? Iba contando las historias o los secretillos que tenía la gente. Así que, bueno, yo ya, desde un principio, pues, desconfiaba un poquito. Y, como que no le contaba yo absolutamente nada de mí, porque sabía que, bueno, que si contaba las cosas de sus amigos, que llevaban muchísimo más tiempo con él, pues, es obvio que lo mío lo iba a alargar en cuanto tuviera oportunidad. Por lo tanto, bueno, por lo tanto, yo no le he contado nada a esto. Ya se me metió mi enteceja y ceja y tal. Entonces, llegó un día, pasado ya los meses, que esta persona, bueno, yo decidí cambiarme de hermandad, ¿vale? Porque esta guild, la verdad es que era, a ver, las cosas como son, era muy mala, no tenía ningún tipo de avance. Estaba, pues, de las últimas o, bueno, no de las últimas, pero estaba a lo mejor en el, pues, sí, estaba de las últimas. Más que cojones, a lo mejor era, estaba a la décima de 17 guilds que estaban haciendo PV en los errantes. Sabiendo que en los errantes, pues, bueno, es un servidor que el avance, si lo veis en WoW Progress, también es muy malo. Estar de las, como servidor, es uno de los servidores que están últimos del mundo. Por lo tanto, en fin, al cabo de los meses a mí, pues, ya no me apeteció estar tan casual. Y me apeteció, pues, raidear a un nivel un poquito más alto y me fui, pues, a la hermandad top 1 del servidor en ese momento, que era Requiem. Lo cual, aún mantengo con ello una excelente amistad con alguno de ellos. Hablo con ellos, estoy en su grupo de WhatsApp y tal, ¿no? Pues, bueno, yo decidí contárselo a esta persona. Pero, claro, antes de contárselo a él, pues, resulta que, bueno, que ya se había enterado por otras personas que se había contado. Yo, entre ellas, pues, su pareja, porque no se lo contaba el primero, porque, bueno, no había conectado al WoW, porque esos días no sé qué le pasó, que no conectó. Y, bueno, como estaba su pareja, pues, dije, pues, se lo cuento a su pareja y no pasa nada, porque prefiero ir contándoselo ya a la gente. Total, que me hizo, o sea, que el día que se lo iba a contar, pues, en vez de dejar que yo se lo contara, pues, se adelantó, porque ya lo sabía. Y me hizo una especie de interrogatorio ahí al rollo mafioso, ¿no? Como que ya sabía de qué iba el tema, de que había gente que le había contado la historia, no sé qué cuánto. Y, bueno, yo, básicamente, lo que le dije es que quería dejar los misantes en la hermandad, pues, para poder... Para poder seguir teniendo contacto con la... Porque, claro, me había migrado mi main en ese momento, que era el mago a Requiem, pero el resto de personajes lo quería dejar en esa hermandad, pues, porque todos mis amigos estaban en esta guild, ¿no? Bueno, entonces, bueno, esta persona, pues, dijo que no, que me sacaba todos los personajes, una... Teniendo en cuenta que, bueno, teniendo en cuenta que, a partir de la base, que esta persona lo primero que me dijo es que esta guild, pues, no era una guild de avance, Que las cosas se tomaban de otro rollo, que era de amiguismo y que no había este tipo de problemas, por lo tanto, si una guild no es avance, tampoco debe importarte mucho que un jugador, pues, intente marcharse a un sitio de buenas, además, avisándolo, tal y que cual, dando sus razones a una guild, pues, que un poquito mayor, ¿no? Bueno, pues, esta persona parece que se tuvo en ese momento inconveniente y, básicamente, lo que hizo fue que me dijo que me sacaba todos los personajes, que no me dejaba permanecer en la guild con mis alter para poder hablar. A lo que, claro, todo el mundo, pues, se quejó, o casi todo el mundo, porque siempre están los típicos súbditos, ¿no?, del líder, ¿no?, que haga lo que haga, pues, van a estar ahí para lamer un poquillo los cojoncillos, están ahí para pegar una buena lamida, perdón, que iba a decir lamada, y eso no significa nada. Y, bueno, casi todo el mundo se quejó y entonces rectificó, pero ojo cómo rectificó, ¿eh? Ojo, para una persona, este dato también creo que puedo darlo, para una persona es de 30 tacos, ¿eh?, 30 años, estamos hablando de una persona de 30 años, ¿eh?, que esta historia, vuelvo a repetir, el protagonista tiene 30 años. Bueno, pues, como vio que la gente se quejaba, pues, su solución, su alternativa para mí fue que, vale, que me podía quedar con los alters, pero en un rango en el cual yo no podía hacer nada, es decir, esos rangos que a veces hay de cachondeo en la il, en las cuales no puedes hablar por el guild chat, no puedes leer el guild chat, en fin, etc., etc. Entonces, claro, me quedé un poco asombrado de que la alternativa fuera, ¿vale?, quedarme con los alters, pero claro, si yo digo que me quiero quedar con los alters porque me parecía realmente absurdo lo que me estaba proponiendo esta persona. Total, a partir de ese momento yo con esta persona rompí los lazos casi, casi con totalidad durante unos meses, pero bueno, mis amistades, pues, siguieron raideando en esta hermandad por un tiempo, entonces, bueno, seguimos quedando, él apenas me hablaba, yo apenas le hablaba, la verdad es que desde un principio ya os he dicho que no me caía bien, yo a él tampoco, me lo dejó claro en una quedada que hicimos, mucho antes que todo esto pasara, me vino con sus dos cojones, me dijo, tú no me caes bien, ¿por qué eres muy serio así?, ¡pam!, porque claro, es que aquí si no eres, si no eres aquí un cómico, pues a la gente le cae mal, ¿no? Ya os dije en el directo que, bueno, que con mis amistades y tal, soy un poco sediete, ¿qué tal?, que con vosotros parece que me estoy abriendo un poquito, pero que por lo general soy un poco, soy bastante serio, pero bueno, pues eso, ya le caía mal de un principio, así que no hubo demasiado cambio en ese aspecto de yo hacia él. Pero bueno, tuvimos una quedada, bla, 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 esto pasa el tiempo, pasa el tiempo, y bueno, aquí ya empieza el salseo, ¿vale? Tenemos una quedada en la cual su novia empieza a hablar con mi novia, llorando, empieza a llorar, no sé qué, no sé cuánto, Al final, mi pareja me, bueno, me explica un poquito de qué va el rollo, pero de todas formas, esa persona me cuenta de qué va el tema, ¿no? Me cuenta de que, bueno, de que le ha sido infiel a su pareja, o sea, al right leader del que hemos estado hablando todo este tiempo, y de que quiere dejarlo, ¿vale? De que quiere dejarlo, pero claro, que tiene sus miedos, el típico de quedarse sola, de no sé qué, de no sé cuánto, y nosotros, bueno, le decimos como a casi todo el mundo, nos cae este tío como el puto culo, pues básicamente lo que venimos a decir es que, pues, le prestamos nuestro apoyo, que vamos a hacer, pues, su brazo, su hombro en el que llorar, su brazo en el que apoyarse, pues, todas estas cosas, ¿no? Que hiciera, pues, lo correcto, ¿no? Que si había hecho ya eso, pues, que bueno, que intentara dejarlo, que tampoco era, no estaba bien, ¿no? Que siguiera con él después de haberle puesto los cuernos, y tal, y que cual, total, que la muchacha, la novia, pues, se va diciéndonos que sí, que dentro de un tiempo, pues, cuando vuelvan a su ciudad, porque estaban por aquí, por Córdoba, pues, va a hablar con él y va a dejarlo. Entonces, bueno, pues nosotros, pues, mira, estamos aquí para lo que necesites, y tal, cogemos el coche y vamos a tu ciudad para, bueno, para lo que necesitas, ¿no? Que sé, salir, despejarte, no sé qué, pues, allí estamos, cogemos el coche y nos vamos unos kilómetros por ahí, y tal. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que al cabo de las semanas de haber vuelto, ¿no? Cuando se supone que tenía que haberlo dejado, pues, nos cuenta de que no lo ha dejado porque resulta, ojo al dato, de que es que su suegra le ha pagado la piscina del club. Sí, así, que le parece muy feo dejar a su pareja cuando su suegra, pues, le ha pagado la piscina del club, cosa que me resulta patética, lamentable y todo lo que quieras decir porque es que es, es absurdo, es, es una cosa que es para, para, no lo sé, no lo sé para qué es, pero bueno, es absurdo. Ya vosotros, cada uno, pues, que diga lo que, sabes, porque puedes poner mil excusas, pero que digas que no deje a tu pareja porque tu suegra te ha pagado la piscina, manda cojones. Total, que claro, decimos que es muy mal, yo, yo y mi, vamos, mi pareja y yo, ya decimos que a tomar por culo, que es que, claro, nosotros nos habíamos ofrecido a, bueno, le habíamos contado, pues, ciertas cosas de su novio, ¿no? Que, pues, la verdad, básicamente, de que no nos caía bien, de que no sé qué, de que no sé cuánto, tal, y que íbamos a ofrecerle nuestro apoyo. Y ella, básicamente, lo que hizo fue, pues, pasarse por el forro todo esto y decir que no lo deja, pues, por el simple hecho de que no, de que le han pagado una piscina. Pues nosotros le decimos, pues, mira, a tomar por culo, que ellos se lo guisen, ellos se lo coman y, mira, que sean felices con su cornamenta o con lo que quieran ser felices. Y se podría haber quedado ahí la cosa. ¿Qué ocurre? Que una semana más tarde, esta persona, en otra quedada que hicimos todos, viene, se emborracha y le viene a mi pareja riéndose, ¿vale? Riéndose. Entonces, esta persona le enseña a mi pareja un moratón que tenía en el tetamen y mi pareja le pregunta qué es o qué es. O fue, no, perdón, perdón, fue mi pareja la que le vio el, lo que viene siendo ese moratón. A lo cual ella, pues, bueno, empieza a reírse, no sé qué, mi pareja empieza a preguntarle un poquito más y al final, pues, le dice ella que ha sido un moratón. Claro, mi pareja no es gilipollas y le dice que ese moratón no es de un moratón, porque eso es de un bocado clarísimo, 100% bocado. A lo que ella, bueno, se ríe tal, se lleva a mi pareja hacia un lado y le explica que ese moratón se lo ha hecho el chaval con el que ya le puso los cuernos a su pareja. Por lo tanto, bueno, claro, ante esto, mi pareja se queda un poquito a cuadros y encima la otra dice que no se preocupe, porque mi pareja creo que le dice que, bueno, que si no se ha enterado su novio, porque claro, un morado ahí en la teta, dice que no, que no hay que preocuparse porque le ha hecho creer a su pareja de que ese morado, pues, ha sido a él, ¿no? Supongo que yo que sé, en algún polvo de borrachera o de tal, pues le habrá dicho que se lo hizo. Pero vamos, yo le hago un morado así a mi pareja en la teta y yo sé que se lo he hecho yo. Y si no se lo he hecho yo, también lo sé, vaya, es que, en fin, cuando uno no quiere ver, no es lo que suele pasar. Total, también tenía otro morado aquí en el brazo de lo mismo, pero también le dijo que eso había sido un golpe. Total, que se queda así la cosa, ya obviamente ya con esta chavala, todo el mundo diciendo, pero vamos a ver, la pava esta, no sé qué, no sé cuánto, encima riéndose del novio. Total, que nosotros básicamente ya, aunque nos caía mal, aunque nos caía mal su novio, decimos, bueno, es que ya esto nos cae peor que una persona sea así, ¿no? Aunque no nos cayera bien el chaval, pues tampoco se merecía lo que le estaba haciendo. Así que básicamente, lo que empezamos a hacer, hablamos entre nosotros, hablamos con amigos que teníamos en común para ver si se lo cuentan. He tenido que cortar aquí porque he tenido un desliz y he dicho un nombre, así que han sido, nada, dos segundos. Repito, así que se lo cuentan a este chaval, ¿vale? Se lo cuentan a su amigo, al protagonista y se lo cuentan. Por lo tanto, claro, ya decimos, hostia, supongo que lo van a dejar y tal. Pero no, resulta, resulta, ojo al dato, que no es que lo dejen, sino que nos enteramos de otra historia paralela. Resulta que su novia, a raíz de una foto que mandamos con el chaval, que eso sí fue un poquito, fue un borrachero, fue un poquito de cabrones, porque le mandamos una foto, porque con el chaval que le puso los cuernos no lo encontramos en una borrachera también. De una forma muy curiosa que no voy a contar aquí porque no va a dar el vídeo, ¿vale? Pero nos lo encontramos y nos enteramos de que era él con el que le estaba poniendo los cuernos. Bueno, en fin, fue una noche un poco extraña, la verdad. Total, que como estábamos, como estábamos de perjudicados, pues se nos ocurrió mandarnos una fotito a todos con el chaval en medio, ¿vale? Y se la mandamos al novio. Así que desde ese momento, por lo visto, la novia, pues se montó una historia, porque estaba viendo que la iban a coger, obviamente. Entonces, cuando pasó el tema de que el amigo se lo contó al protagonista, todo el rollo este, pues no se lo creyó. Y no se lo creyó porque la novia se había montado una historia paralela. Y esta historia era la siguiente. Para empezar, una de otra amiga del grupo, que lo había contado y también lo había comentado por ahí, porque obviamente esto lo comentamos entre nosotros. Pues resulta que esa es que era una persona, pues, mala. Ese iba a hacer daño y había contado esa historia por ahí simplemente para desastar... No me sale la palabra. No me sale. Bueno, pues para desequilibrar. Vamos a decirlo así porque la otra no sé por qué no me sale ahora. Para desequilibrar la relación y destruirla, ¿vale? Eso era la excusa. La excusa para esta muchacha que lo iba diciendo. Pero ojo, ojo, lo mejor viene de esta parte. Lo mejor es que nosotros, o sea, mi pareja y yo, estábamos diciendo eso y éramos malísimos para el protagonista, porque resulta que esta chavala cogió al novio y le dijo, ojo al dato, que mi novia le había dicho en privado a ella que le gustaría montarse un trío. O sea, la novia del protagonista, mi pareja y yo. Nos queríamos montar un trío con ella. Vamos a ver. Un trío, vamos, no es malo mientras que las dos partes estén de acuerdo, tanto la pareja como la otra persona, ¿vale? No es malo, no es por eso por lo que me quejo. Pero realmente a mí esta persona ni me pone, ni no me pone... Vamos, no, no, es que no me pone. A mi pareja tampoco le pone. Por lo tanto, es absurdo. Es que es absurdo. No íbamos a hacer un trío con ella ni aunque nos pagara. Es que ni aunque nos pagara hubiéramos hecho un trío. Pero claro, nos quedamos a cuatro. Total, que una vez nos enteramos de esto, pues ya, hostia, pues ya yo ya me cabré un poquito porque, coño, ya habéis visto que la cosa se podía haber quedado en el tema de que vale, de que te has creído. O sea, lo has puesto los cuernos a tu novio, has cogido y nos has dicho de que quieres nuestro apoyo. Vale, un segundito. Está haciendo esto, que no sé... La verdad es que no sé qué tengo que hacer aquí. Ah, tenía que coger cosas. Vamos, casi al principio de la historia. Te has podido haber quedado ahí, ¿no? Le pones las cuernos a tu novio, buscas un poco de apoyo, lo tienes, nos traicionas... Vale, se queda ahí. Pero no, ella pues rizó más el rizo y después lo volvió a hacer y vino otra vez a nosotros, pero ya con cachondeito de jaja, mira lo que he hecho. Se puede haber quedado ahí. Total, que básicamente esa es la historia. Llevamos unos 20 minutos, perfecto, de tiempo. Esa es la historia. Ahora mismo ellos pues están felices, supongo, no lo sé, porque ya no sabemos nada de ellos. Pero por lo que sé, pues están felices y comiendo percices o cuernos o lo que sea que estén comiendo. Pero es muy triste, ¿no? Porque al final hemos quedado el grupo de amigos como una gente malísima, ¿no? Una manipuladora que está haciendo esto para desestabilizar a una pareja que en realidad a mí esas cosas que me sudan las pelotas. Yo no tengo que desestabilizar nada. Porque es que, sinceramente, la vida de los demás me suda al pairo. Y más si no me importa alguna mierda. Pero bueno, hemos quedado así. Y ellos dos, pues, ella ha quedado como la novia que, bueno, que se ha redimido, ¿no? Porque le contó algo. Le contó como que le gustaba una persona pero no había hecho nada. Que había algo pero no... Que no había hecho nada con esa persona pero que, claro, que la relación se estaba yendo un poquito a mierda y entonces como que han salido más fuertes de todo esto, ¿no? La desgracia, pues, que, claro, la relación suya ha salido más fuerte pero a consta de que tienen una buena cornamenta y de que, bueno, que lo he dicho. Quien no quiere ver algo, pues, no lo va a ver y es feliz con ello. Voy a dejar por aquí ya el vídeo. Espero que os haya gustado esta bonita historia de amor. Si lo ven ellos, pues, lo siento mucho. No he dicho vuestros nombres por respeto y que se mantenga un poquito en anonimato vuestras figuras pero la verdad es que sois personas realmente lamentables. Todo lo que habéis hecho con vuestro círculo de amigos es lamentable. Y nada más que deciros. Si os ha gustado esta bonita historia de amor dadle un me gusta, compartidlo por todas vuestras redes sociales para que esto sea tan conocido y no me salen las palabras hoy. Estoy gilipollas, me acabo de levantar de la siesta y no me salen conocidos y no me sale otro como Romeo y Julieta. Y nada más que añadir. Muchísimas gracias por verlo. Os dejo mis dos redes sociales. Tanto, 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 no sé hablar hoy, ya os lo he dicho. Tanto Facebook como Twitter. Y como digo siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.